Hola de nuevo, ya estamos aquí otra vez. Hoy os estoy preparando un tutorial de una bolsa tipo red o malla. Para esto voy a usar un algodón de la marca Rubí, su referencia natural, en Medium. Es un algodón grueso para trabajar con el 4,5 o 5. Y ni qué decir, tiene pues nada, si queréis saber el color, el color es el 0,10. Y bueno, pues nada, vamos a usar un ganchillo del número 5 y un marcador para marcarnos nuestro primer punto. A la hora de cerrar vuelta, marcador o una hebrita, lo que tengáis a mano. Bueno, como digo, es un grosor medio. Por eso digo siempre que dependerá de vuestro tipo de hilado y vuestro punto. Pues así tenéis que hacer de grande la cadeneta inicial. Bueno, pues dicho esto, vamos a empezar. Yo he montado 40 puntos de cadeneta. Pero bueno, si vosotros lo queréis hacer más grande, pues seguís montando. Bueno, vamos a hacer toda esta cadena. Subimos con uno. 40 más uno. Vamos a hacer esta vuelta a punto enano. Vamos a ir dando vueltas y cerrando pasadas. Cuando lleguemos al último punto, haremos los aumentos. Vamos a seguir haciendo punto enano hasta el último punto. Hemos llegado al último punto. Aquí, en el mismo agujerito, donde hemos hecho el último, vamos a hacer 3 puntos más. Será un aumento en cada esquina. Será 2 puntos del aumento más el que corresponde a la subida. Porque vamos a trabajar la parte de abajo de la cadeneta. Y seguimos trabajando a punto enano. Intentar esconder un poquito la hebrita. Esa hebra de inicio tan molesta que nos queda siempre. Intentar esconderla a la vez que hacéis el punto. Y cuando tengáis 4 o 5 puntos, pues ya la podéis echar hacia atrás y cortar. Vamos a seguir haciendo punto enano por debajo de la cadeneta inicial. Hasta llegar al último punto. Que haremos exactamente lo mismo. Bien, como veis, hemos llegado a nuestro último punto. Pues aquí vamos a hacer 2 puntos más. Que serían los aumentos. Y vamos a hacer un deslizado en el primer punto. A ver si yo puedo, que no veo. En nuestro último punto, si quiere. A veces cuesta un poquito. Porque como solemos apretar, al principio de la labor, sacamos y deslizamos. Subimos con 1. Y aquí es donde marcamos con nuestro marcador. Y seguimos tejiendo un punto en cada punto. Yo como no quiero que tenga mucha base, voy a hacer 2 aumentos más, en cada extremo. Y ya comenzaré a tejer hacia arriba de la bolsa. Seguimos avanzando. A ver que no me pierda. Aquí. Seguimos avanzando por un punto en cada punto. Hasta final de vuelta. Llegamos al final de la tercera vuelta. 3 puntos antes de la esquina. Si ponéis el ganchillo así, veréis que está el del centro. 1 y otro. Aquí empezaremos a hacer un aumento. Aquí haremos 2 puntos juntos. 1, 2, aquí en el siguiente otros 2, 1, 2, y en el siguiente otros 2. Con lo cual haremos 3 aumentos. 1 y 2. Esto sirve para darle la forma curvada. Y seguiremos trabajando hacia el otro extremo que haremos exactamente lo mismo. 3 puntos antes de llegar al final pues calcularemos antes del ganchito calculamos 3 puntos antes y hacemos un aumento en cada punto. Vamos a trabajarlo y ahora volvemos. Bien, hemos llegado 3 puntos antes de nuestro gancho. En estos 3 puntos tenemos que hacer aumentos con lo cual pinchamos 2 veces en cada punto. 1, 2, 3, 4. Tenemos que hacer 3 puntos dobles. Quitamos nuestro marcador y hacemos un deslizado a ver que coja yo toda la hebra aquí hacemos un deslizado pues no quiere estos son los gajes del directo como se suele decir a ver ahora a partir de aquí vamos a trabajar en espiral no vamos a cerrar vuelta porque sé que algunas os liáis tenemos que hacer 1, 2, 3 contamos 3 ay perdón sin coger hebra 1, 2, 3 y hacemos un enano 1, 2, 3 1, 2, 3 a ver porque no sé si lo estáis viendo bien 1, 2, 3 1, 2, 3 y así vamos a ir haciendo hasta llegar al otro extremo 2, 3 1, 2, 3 vamos a ir haciendo 3 puntos cada 3 hemos llegado al final hacemos nuestras 3 últimas cadenetas y ya hemos dicho que vamos a trabajar sin aumentos y sin nada en espiral con lo cual vamos a meter en este agujerito que se nos ha formado aquí seguimos tejiendo 1, 2, 3 y nos vamos a la siguiente cadeneta hay muchas chicas que pinchan dentro de lo que es el punto pinchan aquí cogen hebra sacan yo prefiero hacerlo aquí así porque a ver el motivo es el siguiente si yo pinchase aquí si yo pinchase dentro del punto del peso el punto se va a ir ensanchando se va a ir viendo el agujero mientras que si yo pincho dentro del agujero por mucho que estire solo se va a estirar la rejilla o sea la malla que es lo bonito así que os lo dejo a vuestro gusto también comentaros que así es mucho más rápido y más fácil bueno llegamos al último punto y como veis seguimos enlazando 2, 3 y enlazamos no hace falta que cerréis vuelta 1, 2, 3 1, 2, 3 y enlazamos con el siguiente y así podéis hacerlo todo lo alto que queráis yo voy a seguir tejiendo hasta tener la altura que a mí me gusta y luego vosotros pues ya decidís la vuestra vamos a seguir tejiendo en espiral y esto pues cada vez se irá cerrando más como veis bueno chicas y chicos ahora ahora nos vemos cuando lleguemos un buen trocito y al final ya pues vemos como rematamos como hacemos el asa y demás bueno y así es como nos va quedando lo que es la bolsita de red o vuestro bolso ni que decir tiene que si queréis hacerle un par de deditos de punto enano pues dejáis de aumentar en las esquinas seguís y ya engancháis lo que es el punto de red bueno vamos a seguir hasta tener la altura que nos guste bueno ya se va viendo tener en cuenta una cosa que cuando le metáis peso esto se va a hacer más grande con lo cual no hagáis toda la altura que que vosotras queráis luego iremos escondiendo los hilos con una aguja lanera vamos entrelazando dejar la hebra larga a la hora de unir otro ovillo para ir entrelazando no cortéis enlazar mejor y bueno yo creo que ya se va viendo la amplitud que está cogiendo y yo lo más seguro es que dentro de nada corte porque lo quiero para meter los ovillos llevar la labor de un lado a otro o sea que no quiero que sea muy grande y vamos a seguir tejiendo y bueno espero que que os guste aprovecho también para decir que muchas gracias por los comentarios que me hacéis y bueno pues espero seguir contestando aunque a veces ya se me pierden si no contesto alguno me perdonáis bueno vamos a seguir y ahora nos vemos bueno yo al final como he visto que quedaba un poco soso del mismo color le he puesto unas cuatro tiras de cuatro pasadas de un color distinto siempre que podáis usar el mismo grosor no hay problema el mismo grosor y el mismo ganchillo podéis cambiar el color tantas veces como queráis bueno yo aquí ya he metido el color para hacerle lo que es la parte de arriba he cerrado con un punto deslizado el color rosa color salmón y pincho para hacer en el último punto para hacer tres puntos enanos dentro del arco este lo saltamos y nos vamos al siguiente arco y hacemos otros tres este lo saltamos y hacemos otros tres intentar que las vaguitas os queden ordenadas nos quedan unas encima de otras tres en cada en cada argollita porque no hacemos ese punto pues porque se nos podría desbocar y hacer la boca del bolso o de la bolsa muy grande entonces si nos saltamos ese punto pues sigue manteniendo el mismo aspecto no está por arriba desbocado bueno vamos a bordearlo y ahora seguimos bueno hemos llegado al principio y hacemos un deslizado subimos con uno y volvemos a hacer lo que hemos hecho en la base señalar porque vamos a ir cerrando pasada y ya es hacer un punto enano en cada punto hasta encontrarnos el marcador cuando lleguemos al marcador punto deslizado con el que marca y subimos con uno y ya está y hacer lo que es el ancho este lo ancho que vosotras queráis 3, 4, 6, 10 pasadas 15 las que vosotras queráis y según vuestro vuestro grosor de hilo bueno pues así vamos a ir trabajando unas cuantas pasadas para hacerle lo que es el elástico o la liguilla o como soláis como soláis llamarlo vamos a dar la vuelta y ahora nos vemos hemos llegado a nuestro primer punto de nuevo quitamos el ganchito hacemos un deslizado subimos con uno y volvemos a hacer el mismo paso marcamos el primer punto y seguimos así de fácil y ya hubiéramos acabado toda la bolsa lo hacemos lo ancho que queramos ahora le pondríamos las asitas tener en cuenta que esto estira no lo hagáis para que os llegan los pies ahora le pondríamos unas asas lo larga que queramos también y estaría terminada algunos flequitos o algún colgante que hiciera mono y ya estaría terminado vamos a terminarlo y ya lo que nos queda por saber son las asas bueno yo voy a hacer una pasada más y ya voy a terminar como veis ha quedado una amplitud bastante buena os voy a decir un truque para que no se os quede muy desbocado de arriba la última pasada yo ya la he empezado por este lado como veis lo estoy encogiendo tenéis que cambiar a un ganchillo un número menor y hacer una o dos pasaditas más con este ganchillo así de esta manera lo que vais a hacer es que no no aparezca tan tan desbocado porque vais a apretar un poquito más y se va a unir se va a unificar todo el borde bueno yo voy a terminarlo y pasamos con las con las asas bueno ya he terminado lo que es la parte de arriba las asas yo en mi caso las voy a hacer de color maquillaje porque aparte de que me queda poquito poquito hilo verde pues así le doy otro otro tono las voy a hacer de uno dos tres cuatro de cinco puntos contamos cinco puntos de cadeneta subimos con uno y vamos haciendo un punto enano también comentaros que la voy a hacer con el ganchillo número cuatro porque como el asa normalmente va a estirar suele estirar un poquito yo las voy a hacer con el número cuatro también tener en cuenta que el asa tiende a estirar porque es algodón entonces no hacerlas muy largas muy largas porque van a ceder giramos pinchamos en el primero y así vamos a ir haciendo el largo del asa que queramos pero teniendo en cuenta eso que el asa también del peso va a ceder el último punto siempre es complicado de hacer subimos con uno giramos y pinchamos en el primero como veis se nos ha hecho casi casi de noche grabando bueno vais a continuar haciendo lo que es la tira y luego la coseremos a lo que es la bolsa también se podría haber cogido los puntos aquí pero si vas a colgar peso pues el punto se te va a abrir así que yo prefiero coserlo luego con una aguja por dentro y por fuera y así quedaría mucho más seguro y más limpio y no se vería al estirarse el punto no se vería muy feo vamos a seguir haciendo las asas cosemos y ya hemos terminado bueno pues seguimos hemos hecho una tira de 5 puntos por 100 pasadas pero todo dependerá como siempre digo de vuestro hilado de vuestro tamaño yo soy pequeña no quiero que me quede por la rodilla así es que lo he puesto 100 pasadas y he sacado la mitad del tejido he sacado la mitad contáis señaláis donde quieres que vaya la tira y ahora vamos a coser vamos a enhebrar la hojita y vamos a coser bueno también nos podéis ayudar de estas pinzas que venden en cualquier sitio de todo a 100 o online en mercerías bueno situáis situáis la cinta la correa que esté recta y yo he metido a ver si lo podéis ver bien yo he metido una pasada por dentro a ver entonces lo que voy a hacer ahora es con mucho cuidadito de que no se vea el punto por la parte del derecho ir cosiendo pues escondiendo la hebrita y escondiendo los puntos con mucho cuidado podéis hacerlo a punto escondido a punto atrás como mejor os os venga ahora quito esto y cojo un punto de abajo y un punto de arriba luego ya iremos a asegurar podéis coserlo con hilo si os es más cómodo eso ya depende de vosotras vale pues aquí iría el último agarradito y ahora yo pues le haría por aquí aquí pero bueno ya el coserlo es cosa vuestra teniendo mucho cuidado de que no se vea si os es más cómodo pues nada con con hilo que se ve menos asegurar bien porque si va a llevar peso pues ya sabéis que tenéis que asegurar para que no se os suelte y bueno pues esto sería todo vamos a quitar esto también que no moleste esto sería todo no tiene mayor la verdad es que tenía ganas de tener una una bolsita de estas y un día por otro un día por otro y no nunca me animaba bueno voy a ver si me sale grabar un tutorial para colgar aquí algún adornito el resto ya es cosa vuestra para desbloquear si queréis aunque no hace falta porque esto cuando lo carguéis se va se va a desbloquear el solo y bueno y el resto es cosa vuestra bueno y así es como queda como veis no hacerlo muy largo porque os va a llegar a los pies calcular bien la medida yo creo que ha quedado bastante majo y como veis podéis meter ahí ovillos y ovillos bueno pues nada todo esto es lo que os quería enseñar si os ha gustado darle al me gusta compartir y nos vemos en el próximo tutorial hasta luego chau Gracias.